La producción de cine incluye un espectro amplio de filmes, temas y géneros. Detrás de cada película existe una historia. Después de varias jornadas de proyecciones de cintas e intercambio, el 22º Taller Nacional de Crítica Cinematográfica concluyó con la entrega del Premio Cinema que otorga el Centro Provincial del Cine en Camagüey al director de fotografía Raúl Pérez Ureta, al cantautor Edesio Alejandro y al productor cinematográfico Santiago Yapur Millán. También en el multicine Casablanca se presentó el largometraje Bailando con Margot del director Arturo Santana que sustenta su trama a partir del robo de un cuadro famoso y la llegada de un detective al lugar. Y conocido por sus composiciones musicales y aportes a la historia de la banda sonora de la cinematografía nacional, Edesio Alejandro y su banda regalaron un concierto al público del territorio. El artista de ropas blancas combinó lo electroacústico con temas tradicionales y contemporáneos de manera armónica en el circuito para la exhibición, el desarrollo e investigación de los medios. El Taller Nacional de Crítica Cinematográfica constituyó un encuentro de marcada trascendencia donde la magia del séptimo arte volvió a cautivar. Permitió el disfrute y reflexión desde los tópicos del cine y dejó abiertos nuevos caminos al saber. En Camagüey, Aimea Margos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.